Hoy voy a hacer un juego en Roblox. Normalmente siempre he hecho mis juegos en Unity, pero esta vez lo voy a hacer en Roblox. Y si no logro terminar el juego en una hora, tendré que tuitear algo bastante cringe para que todo el mundo lo vea. Ok, tenemos un proyecto totalmente vacío en Roblox. Y vamos a iniciar el contador de una hora en 3, 2, 1... ¡Vamos! Ok, ok. A ver, tenemos que planificar qué vamos a hacer en una hora. La verdad, no quiero hacer un Flappy Bird, se va a hacer muy repetitivo con el juego de Scratch. Así que intentemos algo un poco más complicado. Hagamos un Mario Bros. O bueno, un plataformero. Así que no sé cómo funciona Roblox Studio. No sé si ya se pueda jugar. WTF, cae del cielo. Ojo, mira esta facha. Ok, pero ¿cómo podemos hacer de que empiece como en un lado, no? A ver, ¿será esto de regenerar? ¡Ah, sí, es eso! Perfecto, perfecto. Entonces ya podemos controlar dónde va a spawner al jugador. Ok, lo bueno es que ya viene con un sistema de movimiento, repiola y tal. Así que no creo que sea tan difícil. Vamos a hacer que el plataformero sea en 2D. Así que no sé cómo se puede hacer para manipular la cámara para que se quede de un lado, ¿no? Y que no se quede ahí orbitando al jugador. ¡Woo! Ok. Entonces, pues, creemos un script o algo. Print Hello World. ¡Ah, es cierto! Para programar en Roblox. Es con Lua. Fuck, amigo, nunca he usado Lua. A ver, primero necesitaríamos una variable para el jugador. A ver, local... Eh, pongámosle player y repiola. Entonces, según esto que leo aquí de la wiki de Roblox, dice que se hace game.players.localplayer. Y también necesitamos uno para la cámara, ¿no? Necesitamos ambos. Cámara, pongámoslo acá. Ok, hay unas líneas de código que no entiendo para nada, pero de todas formas lo voy a poner. No sé qué carajo hacen estas dos líneas de código. Y estoy copiando scripts de internet. Oh, my God. Y entonces ya tendríamos que modificar las variables de la cámara. Entonces, aquí asignamos que la cámara siempre esté mirando al rig del jugador. Deciría tener GitHub Copilot acá, pero bueno. Me toca buscar todo manualmente de internet. Creo que así ya estaría. A ver si así ya sirve. No tengo ni idea. No tengo ni idea si sirve o no. Oh, no. No sirve. No está sirviendo para nada, amigo. Oh, shit. ¿Qué está pasando? Ahora está mirando siempre al frente. Algo debe estar mal acá. Bro, espérame un momento. Espérame un momento. Bueno, pues por lo menos ya sé algo. Por lo menos se queda ahí. Sin hacer nada la cámara. Estamos haciendo progreso. Teníamos que llamar el script con un nombre específico. Ay, no puede ser. Creo que así ya. Qué raro es el update en Roblox, amigo. What the fuck? A ver si así ya. Decime que sí. ¡Ojo! Let's go. Perfecto. Mira eso, amigo. Aunque bueno, tipo, creo que se puede mover igual a cualquier lado. O sea, sigue siendo movimiento 3D. Mira eso. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Podemos empezar con el world building. A ver, ¿cómo se pone un cubo? Pieza. Bloque. God, tenemos un bloque. Entonces, hagámoslo más grande. Tuque, tuque. Hagamos una plataforma toda grande. What así? Re grande. Tuque, tuque. Pongamos el spawner aquí. Y hagámoslo más chiquito. Ahí está. Perfecto. Aunque bueno, tipo, se va a ver horrible. ¿Cómo se pueden poner materiales aquí? Gestor de materiales. ¿Qué? ¿What? Roblox tiene un montón de materiales de hechos. Oh my God, amigo. ¿What? Pongámosle entonces. ¿Dónde está hierba? Ojo. Bueno, cambiémosle el color aquí. Y a verde, ¿no? Qué God. Muy God, ¿eh? Muy God. Aunque bueno, no me gusta. No me gusta todavía. Espérate. Pongámoslo color marrón. Eso, mira. Ahora es el bloque de Minecraft. Let's go. ¿Cómo podemos borrar el piso, amigo? ¿Podemos borrar el piso? Lo podemos borrar. Let's go. Está tomando forma, ¿eh? Está tomando forma. Está tomando forma. Ahí está. Perfecto. ¿What? ¿Por qué ahora está en reversa? ¿Por qué ahora está en reversa, amigo? ¿What? No entiendo. Ah, a ver. Y si nos caemos, se muere. Se murió. Aunque, tipo, no me gusta que se muera así. Nomás. A ver. Copiamos este bloque. Y escalémoslo así. Y pongámoslo por acá abajo. Y hagamos que sea lava. Hagamos que sea lava, sí. Y en God. Está lava. Hay lava. Decime que hay lava. No hay lava. Roblox. La puta madre. ¿Cómo que no hay lava? Roblox. Pongámoslo como neón. Hagámoslo un poquito más anaranjado. Como así. A ver. Ok. Aunque bueno, si nos caemos, pues va a ser como cualquier otra plataforma. Supongo que tendríamos que hacerle otro script para que se muera el jugador y no camine sobre la lava. Es como Jesucristo la inversa, ¿sabes? Que en vez de caminar en agua, camina en lava. ¿Qué estoy diciendo, amigo? ¿Qué estoy diciendo? Entonces, renombremos esto como lava. Y pongámosle un script. 25 minutos. Nos quedan 25 minutos. Ok. Y no sé cómo manejar las colisiones ni nada. Así que bueno, primero hagamos como una función en la que, pues, podamos matar al jugador. Y luego ya nos encargamos de las colisiones. Function. Pongámosle morir. Bro. Cierto, cierto. Estoy pensando mucho en C++. Que lo bueno es que Roblox ya viene con un sistema de salud implementado. Entonces, pues, supongo que health igual a cero para morir, ¿no? Y ahora necesitamos hacer, pues, de que esto se ejecute en la colisión, ¿me entiendes? A ver, dice que es script.parent. No me jodas que es así de fácil, en serio. Morir. A ver, miremos. Y tirémonos a la lava. ¡Woo! ¡Funciona! ¡Let's go! ¡Woo! No, pero está muy piola, amigo. ¡Let's go! Ok, pues, ya tenemos un sistema de morir. Y, pues, se respawnea automáticamente. La verdad es que Roblox ya viene con muchas cosas ya programadas. Y entonces te ahorras muchísimo trabajo. What the fuck? A ver, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 20 minutos. ¡Eh! 20 minutos. Entonces, pues, hagamos un nivel. Entonces, bueno. Hagamos que la lava sea gigantesca. Y yo creo que, pues, ya podemos hacer niveles. No sé si sirve así. No sé si sirve así, amigo. A ver. Vamos, muévete. Muévete, muévete, muévete. ¡Vale, parkour! Soy un experto. Experto en Roblox. ¡Eh! ¡No salté! Y hagamos una plataforma final. Ya está. Y yo estaría terminado el nivel. ¡Ew! Nos rindió mucho más que en Scratch. Y no se puede poner así como un modelo de texto o algo así. Será acá en interfaz de usuario. Y pongamos un cuadro de texto. Pongámoslo al centro de la pantalla. Y pongamos. ¡Ganaste! ¡Ahí está! ¡Good! Aunque necesitamos activar esto cuando llegue acá. Entonces, supongo que aquí, en esta parte del final, renombramos esto. Pongámosle final. Y pongámosle un script. Supongo que debe ser con la misma lógica que, digamos, la colisión, yo creo. Y acá, en vez de morir, que sea la función ganar. ¿Cuánto nos queda? ¡7 minutos! ¿Qué? ¡No! Pensé que teníamos más, boludo. ¡Oh, my God! Tengo que terminar esto. Creo que así ya. Entonces, necesitamos llegar hasta el otro lado. ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué soy así de manco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tuki! 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 ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡No sirve! ¡No! ¿Por qué no sirve? Creo que la he cagado. La he cagado, amigo. La he cagado. Bueno, ya. Ya, 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 ya. ¡Funciona! El juego funciona. El juego funciona. No, no puede ser, amigo. Se acabó el tiempo. A ver, el juego funciona. No me digas que no. A ver, por favor. Decime que funciona. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No funciona solo por eso! ¡No funciona solo por eso! ¡Oh, my God! ¡Solo por una cosa! Ok, bueno. Tendré que cumplir con mi palabra. Síganme en Twitter, por cierto. Vamos a tuitear algo muy cringe. No sé qué tuitear, amigo. Pongamos... Ya sé, pongamos... Algo genérico. Me voy a poner... Me gusta... ...el pito. Tuitear. ¡Oh, my God, amigo! ¡Oh, no puede ser! Bueno. Entonces, miremos qué está pasando con el pinche texto. Un objeto de la interfaz gráfica... Bro. Estaba usando el objeto equivocado, amigo. Estaba usando el objeto equivocado. Con razón, cuando lo jugabas, se borraba el texto. Porque el que estaba usando, lo podías modificar. No me jodas. No me jodas. ¿Perdí por eso? ¿Por usar el objeto equivocado? No puede ser, amigo. Odio mi vida. Odio mi vida. Pero bueno. Bueno, yo creo que igualmente ya se puede jugar, yo creo. Plataformero God. Ahí está. Let's go. Vamos a probarlo, a ver. Ah, cierto. No tengo instalado Roblox. Ahí está. Funciona. Funciona perfecto. ¡Woo! Let's go. Mi primer juego en Roblox, eh. La verdad está bastante piola. La verdad está muy piola para hacer mi primer juego en Roblox. Tipo, bueno, no hay más cosas que hacer que pasarse el primer nivel y ya está. Pero bueno. Ganaste. What the fuck? ¿Y ahora por qué está al otro lado? Pero bueno. Ese fue mi juego en Roblox. ¡Chau!